¡Chau! Voy a cambiar a Peter Pan por Goofy y vamos a ver qué quiere Campanilla. Vamos, no tengo la última versión, o sea que si Curcisa era un sincorazón parecido a Jafar, supongo que este será un sincorazón parecido a Capitán Garfio. Tendrá capa de pirata, tendrá... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios santo! Vale, vale, no, 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 no. ¿Qué es esto? Paro. No, no estoy preparado para ninguna de estas dos peleas. Me parece que necesito más nivel Por desgracia, para pasar de nivel Voy a tener que ir a Bastión Hueco Volvemos a la capilla Princesas No creo que Ansem regrese nunca Para Ansem era como si ellas no existiesen Y estas todavía tienen que volver a sus mundos Aunque, no sé, ser princesa del corazón te da algún poder especial ¡Ah! Hola La alegría, por fin, tener algo a lo que puedes vencer con un par de golpes Vale Esto está... No estaréis utilizando las pociones No estaréis utilizando las pociones que os he dado para una cosa que no sean los jefes, ¿no? No estaréis utilizando las pociones que os he dado para una cosa que no sean los jefes ¡Ah! 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 Aquí hay algo que me está molestando un montón Porque no sé qué demonios es Vale, seas lo que seas Criatura invisible de los Wither Vale Vale, esto ya está Vale, ¿qué demonios está pasando aquí? Es el día de patearle el culo a Magister Magus ¿Por qué otra cosa me rompía? No A ver, tú Pues nada Es hacerse el tanque primero Vale, esto ya está Esto también Subir, ven aquí Ven aquí Ya está ¿Qué hay aquí? Materia oscura Perfecto Perfecto Es lo que necesitaba Materia oscura Y más personajes Venga, que sí Más personas aquí luchando contra mí Y Goofy Y Goofy gastando todos los objetos que pueda Por supuesto ¿Debería traer a Aladdín En la batalla contra Turfisa? ¿O da lo mismo? ¿Pasa lo mismo con...? Pasa lo mismo con el fantasma ese oscuro La personificación de la muerte Mira Otro nivel Gana más fuerza Vuelve aquí Vuelve aquí Vale, ahí hay algo Todo el mundo se está curando Que no me parece mal Pero... Ah, ahí hay algo Vale Ah, mira Ah, ahí lo Perfecto Esto es mal Vale O sea que no estoy listo para Turfisa No estoy listo para Lo que sea Que fuese eso Que hay en... En el mundo de Peter Pan Una otra poción Mira Vale 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 Sea lo que sea Que me esté atacando Me está empezando a molestar De verdad Hola No tiene gracia Seas lo que seas No Vale 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 Lo típico Pasamos de todos No, 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 no Pasamos de todos No quiero tener nada que ver Con ninguno de ellos Más dalmatas ¿Cuántos me faltan? Seis Seis dalmatas Blancanieves Cenicienta Y Aurora Vale Y aquí algo nuevo Alicia Jasmine Y creo que la historia Ha cambiado un poquitín Ah, y tengo que encontrar La última página De Willy Lo típico Luchar contra la oscuridad Matar a monstruos De... Bueno, destruir Destruir monstruos De oscuridad infinita Encontrarte a Goofy Una nueva llave espada Parece más poderosa Que las otras Y más oscura Bateria oscura Vale Vale Esto está chupando Una llave espada Bastante gallina Si prometida es La llave espada De Kairi Supongo Que en recuerdos lejanos Será la llave espada De ahí Vale Lo vemos aquí Vale No, no, no Seguimos nuestra pelea Aquí Ya está Además Toma Y esto ya está ¿Puede estar todo? Vamos A Acabar Con Tudo Y vamos A acabar Con Tudo Vale Vale Tenemos Todos los Coffes De aquí Sea Que Solamente Nos faltas Tú Y Goofy Está usando Todos los objetos Que le he dado Con a lo mismo Maravilloso Todo Todavía no sé Que era esa cosa Invisible Pero estoy dispuesto A averiguarlo Vale 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 De opción Y Dos Andradas ¡Hala! ¡Vamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya está! ¡Me además subo de nivel! ¡Maravilloso! ¡Hagamos esto! Este es grande. Este es bastante grande. ¿Cómo le venzo? Dime que me puedo subir encima. Vale, creo que tengo una estrategia. ¡Tamá! ¡Cámono! ¡Cámono! ¡Tenque la! ¡Nos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Jámono! ¡Fuera! Vale Este jefe es más o menos Casi lo mismo que Curcisa Pero con menos vida ¿O es que ya le he hecho tanto daño? Vale 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 sé que no me gusta utilizar objetos pero en este caso haría una excepción y lo usaré ¿por qué? vale, se están quedando en puntos de vida verdes o sea que tan malo lo puedo estar haciendo vale es como un monstruo gigante de tierra es como una criatura mucho más grande de lo que debería vale, ya le falta poco de vida vale volvemos al ataque este es el jefe más fácil del que me he enfrentado nunca bueno, no es más fácil pero uno de los más fáciles es que mejor que sean fáciles supongo vale ya está ya está ya está cáliz omega perfecto me lo voy a equipar ahora mismo ahora vamos a ir y ver toda esa gran caja sora lo hiciste oh sí, estamos aquí ¿qué estáis haciendo aquí? hemos venido en la nave de Cid ah, o sea que antes oh, es muy peligroso será mejor que busques lo mejorcito para protegerte ahora podéis venir aquí con cualquier nave bueno, no conozco la nave de Cid a lo mejor me estoy pasando un poco este es nuestro hogar de la infancia ¿esto es Midgar? algo de Final Fantasy sí sé, pero queríamos volver a verlo está peor de lo que me temía antes era tan tranquilo no te preocupes si derrotamos a Amsem todo volverá a la normalidad también vuestra isla ¿en serio? pero eso también significará Dios cuando los mundos hayan sido reconstruidos pues se acabó todo estarán separados de nuevo todo el mundo regresará al lugar del que procede pues entonces os visitaré con la nave Gumi no es tan sencillo antes de todo esto tú no sabías nada de los otros mundos, ¿verdad? porque todos los mundos estaban aislados estaban divididos por muros infranqueables va, encontraremos una manera no te preocupes si los muros van a volver y a... claro Dios mío, ¿qué me ha pasado? no he podido leer esa frase tan sencilla y eso significa que las naves Gumi no servirán para nada nunca volveríamos a vernos todo el mundo está siendo gordo conmigo vale entramos a las bravas sellemos este mundo pues espera 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 ¿este es el final? ay entonces no podía acabar con los jefes bueno tampoco es como si tuviese el nivel vale ahora cada uno a su mundo siento una oscuridad poderosa creciendo lejos de aquí es el corazón de la oscuridad seguramente ella se habrá dirigido a Ansem pues habrá que ir a por él te ofreceremos este poder miro más más tu valor puede devolvernos nuestros mundos cuando les haya ido la oscuridad todo debería ser de nuevo como antes vale antes de volver a casa debemos encontrar a Riku y el rey vale a Miki vale ¿cómo hacemos esto? ah mira un terreno en el coliseo del olimpo tenemos que ir por aquí y esto llevaría aquí supongo que en el próximo episodio haremos la copa aves al menos los diez primeros asaltos vale quiero comprobar qué pasa en la eso son las tres copas anteriores esta es la copa aves a ver qué pasa aves fiesta nocturna vale estamos en el 50 cuando llegamos al 44 nos enfrentaremos a Yuffie solo después ah Begimo está en el 40 los cocos Cerbero está en el 30 ángeles falsos Cloud y Leon están en el 20 en el 10 está Hades en el 9 fiesta nocturna y en el 1 está el titán de ropa o sea que esto será una pelea titánica nunca mejor dicho y todavía no sé dónde encontrar a los últimos a los últimos dalmatas creo que lo vamos a dejar aquí si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo la 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 la